Un informe del Ministerio de Consumo sobre los alimentos que más compramos deja algunos datos curiosos, por ejemplo, el consumo de pan que ha descendido en España en un 3% en el último año. El consumo de aceite ha descendido casi un 16% y el de pan un 3% a nivel nacional. El dato del aceite es comprensible teniendo en cuenta todo lo que ha subido, pero el del pan nos ha llamado la atención, porque en la calle, entre otras cosas, no tienen esa percepción. Yo es que soy muy panera e independientemente del precio no he dejado de consumir pan, así que mi consumo sigue igual, no me ha influido en nada. Siempre traemos tres barras. Si sobra, se congela y se aprovecha, por ejemplo, los domingos que no traen pan. Lo único que se puede consumir menos, pues porque a lo mejor se haga menos bocadillos, pero el resto, comer, comes, comes pan. No, compro todas las semanas el mismo pan. Teruel parece que no colabora en esos datos negativos, lo confirman los profesionales del sector. Cuanto más sube la cesta de la compra, el alimento pan sigue siendo todavía más el alimento más económico de la mesa. Por lo tanto, nada dice que tenga que ser que se consume menos pan. Eso sí, para entender estas cifras, los datos de los últimos años indican tendencia a la baja, hay que analizar los hábitos de consumo. Primero, comemos más fuera de casa, incluyendo el trabajo. Evidentemente, cuando comemos tres personas en una casa, pues compras una barra o dos de pan, porque sabes que ese día caen. Sin embargo, si esa familia come fuera de casa por trabajo, por motivos tal, evidentemente no se llevan la barra de pan debajo del brazo. Y por salud, las llamadas dietas milagro, fuera el pan, no convencen tampoco al sector. Gente que iba al campo a trabajar duro, se llevaba una barra de pan para almorzar y estaban delgaditos y fuertes. Por lo tanto, las dietas milagro, me quiero reír un poco yo de las dietas milagro. Y la solución ante este frío dato de descenso de consumo pasa por dar valor al producto. Nos tendríamos que centrar en promocionar o hacer que la dieta mediterránea y el pan nunca dejen de ser como debían ser y han sido siempre.